Hola Jogriano chicas y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un super video que se llama chicos el nuevo pase elite se llama Guerrero Samurai y ahí tenemos algunas cosas chicos tenemos esa nueva skin, dice MP5 Scorpion chicos, pero a mi parecer es el AK-47 también tenemos un nuevo paracaídas que tiene ahí el ninja chicos, que tiene un ninja allí o algo así, no sé, parece como un vampiro, se decía mucho, mucho se estuvo diciendo chicos hasta incluso yo subí un video en el que suponíamos que iba a ser cazador de vampiros chicos que se llamaría cazador de vampiros este nuevo pase elite, pero Garena nos cambió las cosas y este será el nuevo pase elite Samurai chicos, la nueva skin chicos que viene en el nuevo pase elite para mujer chicos, está muy muy bien chicos, está muy guay, me gustó muchísimo este pase elite si lo voy a comprar chicos, este pase elite si lo voy a comprar así que ya estaremos viendo a ver que tal nos va, ¿vale? y pues nada chicos, vamos a ver este, más adelantito lo vamos a analizar hasta el último tengo el skin completo en solo chicos, así que quédense hasta el final, ¿vale? vamos viendo, esto chicos me parece que dice casa del desierto, me parece que es lo que vamos a poner que podemos poner en el lobby para algún evento o una caja, no lo sé chicos eso estará por verse, tenemos una nueva tabla chicos, tenemos ahí este, recuerditos de estos por mil de Laura no recuerdo cómo se llaman, tenemos escáner chicos y miren nada más esta skin tan hermosa del P90 chicos me encantó, me encantó esta nueva skin del P90 chicos, la verdad me gustó muchísimo la voy a tener a cómodo de lugar, hay que comprar el pase elite chicos, ya saben, está muy guay a mí me gustó mucho, me parece, miren chicos, dice M4A1 esperemos que no nos la vayan a cambiar, así que vamos a ver, tenemos otro para caídas chicos ahí la verdad no lo encuentro mucha forma, pero si sale más adelante es porque está mejor que el anterior así que hay que esperar chicos, tenemos una tarjeta de nivel 4 para canjear o para subir de rango a tu personaje favorito y también tenemos una chamarra chicos tenemos ahí, no recuerdo cómo se llama este man, el nuevo personaje que salió hace poquito el que trae el silenciador, tenemos ahí recuerditos de él y tenemos nuevos banners chicos, tenemos banners y vouchers de diamante tenemos al 100% más por ciento de oro chicos, tenemos una nueva mochila también no me gusta esa mochila para nada chicos, no me gusta, no me gusta, pero recuerden que siempre sale una mochila aleatoria y ya después al último sale la mochila más pro tenemos ahí el airdrop chicos, al 24 por 24 horas tenemos tres comidas para la pantera, para el panda y tenemos otra tabla chicos, hay que ver esta tabla que tal nos sale tenemos otro voucher de diamante, tenemos fogata por 24 horas tenemos airdrop 5, tenemos token del tesoro por 5 y tenemos una tarjeta chicos de nivel 6 me parece, sí, es una tarjeta de nivel 6 está muy buena chicos, tenemos oro por 500 también y tenemos un nuevo mote chicos, me parece que es el que les había dicho yo en el video anterior que es así como tipo de ballet chicos la verdad no me gustó, pero pues te lo van a dar gratis en el pase elite así que ya veremos chicos, vale tenemos más vouchers de diamante, tenemos piedras evolutivas tenemos más recuerditos chicos, tenemos token del tesoro, vouchers de oro que más, que más nos viene y nos viene lo mejor chicos nos viene la mochila y el set para hombre chicos esta mochila no la encuentro yo forma de nada bro la verdad no la encuentro forma de nada mochila del desierto dice no sé chicos, esto me parece raro raro, raro y tenemos también este set chicos está muy bien, está súper épico este me gustó mucho la verdad el set ninja de hombre chicos me gustó muchísimo así que esperemos a ver qué tal nos va, vale esperemos que este en realidad sea el nuevo pase elite estas son especulaciones como siempre chicos yo trato de traerles lo mejor al canal y esperemos que así sea miren chicos el set ninja de mujer está muy guay, se ve muy bien esperemos que no sea un diseño nada más de algún suscriptor, de algún fan esperemos que si en realidad sea el nuevo pase elite al parecer lo va a ser este set de mujer me gustó mucho chicos porque tiene así como me recuerda como a la serie de naruto chicos que tiene una banda en la cabeza así como del dedo de la hoja me parece que se llamaba su su esa cosa que traía en la cabeza para identificarlos así que más o menos será así chicos yo le veo de esa forma así que esperemos a ver qué tal qué tal se ve miren también tenemos aquí este men tenemos todo esto chicos les gusta, no sé, se parece al samurai chicos al samurai zombie se parece más o menos tiene como una idea del samurai zombie que salió hace poco pero al parecer se ve bien me gusta chicos ya saben chicos si les gustó este video compartan, denle like y suscríbanse recuerden activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cuando yo suba video y les mando un saludito chicos déjenme en la descripción los comentarios qué tal les parece este nuevo video me puc